Muy buenas tardes o tal vez noches. Acompáñame a reflexionar. Estimado oyente, nuestra tesis de hoy es Galatas 2.20. Con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Reflexionemos, estimado oyente. Al final de este versículo nos dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es hermoso y también muy tremendo, pues no está diciendo que aún nos ama en el tiempo presente. No, sino que es una frase en el pasado, de algo terminado y acabado, no que continúa. ¿Cómo se le ocurre decir a esos falsos predicadores que Dios ama al hombre, si el hombre es injusto y un delincuente, y la injusticia y la delincuencia del hombre generan rechazo, ira y justicia, y no amor en toda autoridad y personas? Reciba esta reflexión, estimado oyente. Ante Dios somos delincuentes y nadie ama a un delincuente. Este pensamiento es para temblar. Piense y reflexione y tome conciencia sobre su situación de inconversa. Continuemos, estimado oyente. Estoy crucificada con Cristo. No literalmente, por supuesto, pues literalmente solo fueron los dos ladrones crucificados con él. Pablo nos dice, estoy crucificado con él. Ya no vivo yo. Reflexionemos en varios puntos, estimado oyente. Es cuando nos convertimos, reconociendo todos los años de pecados, agarrándonos de la justicia descargada sobre el Señor Jesús y poniendo nuestra fe en el Evangelio. Es aquí cuando somos crucificados con Cristo, de forma espiritual, y no como le han enseñado en su iglesia, de repetir una oración o la oración del pecador, ese invento de aceptar a Jesús en el corazón, o las cuatro leyes espirituales. No, todo eso es falso. Y no salva a nadie. Lo único que salva es la obediencia al Señor. Estimado oyente, hoy una vez más veremos las dos condiciones del Evangelio y qué es lo que nos impide hacer la perfecta voluntad de Dios. A lo largo de nuestras vidas, desarrollamos patrones de conducta como mujeres caídos y por herencia de nuestros primeros padres tenemos el pecado dentro de nosotros y eso se manifiesta en nuestras fallas de carácter. Pues continuamente estamos teniendo malos pensamientos, envidias, odio, orgullo. Somos egoístas, chismosos, ambiciosos, codiciosos, llenos de celos, de mentiras, amor al dinero y a poseer cosas inservibles que no te darán salvación. Somos autocompasivos, llenos de deseos carnales y un largo etcétera, estimado oyente. Todo pecado surge por el deseo de agradarse a sí mismo. Así que permítame repetirle esto. Todo pecado surge por el deseo de agradarse a sí misma. Así que reflexione, que para que algo se pueda llevar a cabo, primero hay que meditar en ello y por favor no sea autocompasiva y diga que usted es buena gente porque no hay nadie bueno. Dios le ha puesto la conciencia y el razonamiento, dos alarmas que usted se ha asaltado a lo largo de su vida, ignorándolas y eso la conduce a actuar de forma delictiva, inconsciente e injusta. Continuemos ahora. ¿Qué es lo que debe de ser crucificado? Veamos qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hacen prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo por un lado con la mente sirvo la ley de Dios, pero por el otro lado con la carne a la ley del pecado. Tremendos versículos, estimado oyente, para reflexionar y tomar conciencia. Ningún ser humano por sí mismo puede vencer su naturaleza pecaminosa, heredada, necesita el poder del Evangelio y la ayuda del Espíritu Santo para hacer que esto suceda. Pero esto solo se logra por medio de la conversión. Pues si el ser humano tuviera en su mano el poder para vencer ese terrible que vive dentro de él, el pecado, no habría habido necesidad de que Jesús muriera en la cruz, recibiendo la justicia por mis injusticias y sus injusticias y delitos y pecados, estimado oyente. El hombre podría simplemente haber vencido su naturaleza pecaminosa reconociendo lo que es bueno y desechando lo malo para vencer el pecado y dejando de pecar por sí mismo libre albedrío. Pero debido a que el hombre está estropeado, no es capaz de erradicar su naturaleza pecaminosa ni vencer al pecado por sí mismo. La Biblia nos enseña que nada de lo que el hombre hace puede salvarlo, solo el poder del Evangelio. Por gracia de Dios, al hombre se le ha dado esta oportunidad de salvación por medio de la justicia descargada al Señor Jesús, el Evangelio y las dos condiciones de Marcos 1.15. Si el hombre reconoce de forma concreta todos sus pecados pasados y abandona los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente, esto es el arrepentimiento y por fe se apropia de esta justicia, justicia que usted merece, entonces ahora sí es cuando Dios lo perdona y lo salga. Muchas personas inconversas se dicen ser cristianas, creen ser obediente a Dios, pero continúan en pecado, aferradas al mundo, a los deseos de la carne, porque no se han convertido correctamente por el medio del Evangelio. Gente inconversa cree que son capaces de controlar el pecado, alzando las manos, oyéndose a confesar antes de misa para comulgar. Esta es una razón contraproducente que se basa en la idea de que el hombre se salva a sí mismo por medio de sus propias obras, pero Dios, por medio de la Biblia, nos enseña que nada de lo que el ser humano hace puede salvar su alma de la condenación, sino que la salvación es por medio de las dos condiciones puestas por el Señor Jesús en Marcos 1.15. Miren también estos dos pasajes en la carta a los Efesios 1.13. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados. Luego lo juntamos con Efesios 2.8.9. En efecto, ustedes han sido salvados gratuitamente mediante la fe en el Evangelio, y eso no es algo que provenga de ustedes, es un don de Dios. No es pues cuestión de obras humanas, estimado oyente, para que nadie pueda enorgullecerse a sí mismo ni presumir, estimado oyente. Reflexionemos aquí, Gálatas 2.20, pero saltémonos por un momento a Gálatas 5.24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos desordenados. Estimado oyente, sin la correcta conversión y el poder del Evangelio, nunca podrá crucificar sus deseos carnales. Así que reflexione si se ha convertido usted, si ha crucificado su vida mundana o sigue conforme a los estándares del mundo. Estoy crucificada con Cristo. Lo que muere y crucificamos con Cristo son las viejas pasiones, los deseos del adulterio, la fornicación, deseos destructivos, mentiras, avaricia, codicia, soberbia, arrogancia, todo deseo pecaminoso entre muchos pecados más, estimado oyente, reflexión final, estimado oyente, sin conversión solo hay condenación y su veredicación que final puede llegar hoy, ya que la vida es muy frágil y no le pertenece. Sea consciente.